El presidente Luis Abinader viajará este viernes 13 de mayo a la ciudad de Indiana en los Estados Unidos para asistir a la grabación de su segunda hija, Graviela Abinader. La familia presidencial tiene como tradición estar juntos en los momentos importantes, por lo que para la ocasión se trasladará a la metrópolis con el resto de sus hijas y esposa. Según la presidencia, quien ofreció la información, se trata de una actividad privada y estrictamente personal. El mandatario tiene pautado regresar al país el próximo domingo 15 del presente mes. Manuel Carvajal, el magistral.